bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad de la selecta el día de ayer el técnico de la selección david doniga dio a conocer la nueva lista de jugadores convocados que estarán con la selección nacional en el campamento de trabajo el 20 y 21 de febrero en dicha lista en su mayoría son jugadores habituales que han estado con la selecta en los últimos partidos pero resaltan algunas sorpresas como la de mauricio cerritos quien recibe su primer llamado en este nuevo proceso cerritos viene de tener buenas actuaciones con su equipo luis ángel firpo con el cual ha disputado seis partidos en tema de selección nacional este futbolista sólo ha jugado con la sub 20 en los juegos centroamericanos pero hoy tendrá la oportunidad de ganarse un puesto en la categoría mayor en otras noticias siempre hablando de la selecta según el periódico la nación la selección de argentina se estaría enfrentando a el salvador en la fecha fifa del mes de marzo esto debido a que la albiceleste canceló su gira por china y ahora jugaría dos partidos amistosos en eeuu y su primer rival sería la selección salvadoreña recordemos que la selecta ya tiene su primer partido amistoso cerrado ante la selección de honduras y ahora hay muchas posibilidades de que argentina sea nuestro segundo rival en esta doble ventana de partidos amistosos como última noticia el día de hoy la selección femenina de el salvador se jugará el pase a la copa oro cuando se enfrente a su similar de guatemala este partido se llevará a cabo a las 9 pm hora salvadoreña y se podrá ver por y es bien para toda centroamérica y en paramount plus para los estados unidos como último punto te dejamos con la conferencia de prensa que realizó el técnico de la selecta eric acuña yo creo que el deporte que practicamos es totalmente acíclico es imposible esperar lo mismo creo que ellos nos han estudiado mucho a nosotros y nosotros a ellos al final de cuentas por más vídeo que hagamos por lo mismo acíclico de lo que el torneo y de lo que el deporte es va a ser diferente yo creo que más que esperar algo muy diferente es entregarle a mis jugadoras mayor cantidad de herramientas para para tratar de solucionar los problemas que nos presenten para poder quedarnos con el resultado yo creo que este partido se lo va a dejar el equipo que se equivoque menos y que aproveche mal los hierros del del rival así que creo que va a pasar por ahí pero pero que va a haber mucho cambio en los sistemas y en en la verticalidad de un equipo otro pues creo que no creo que no sí por supuesto de hecho están en la retina del aficionado siempre ha sido muy importante porque es una cadenita no sabemos que el aficionado es al final el que el que llena los estadios el que paga los publicidades el que hace todo es muy importante además de que nosotros siempre hemos sentido la camiseta más como una armadura que como una camiseta nos encanta pensar que vamos a la guerra y nos encanta de buena manera siempre respetando las reglas y las cosas obviamente pero pero si siempre hemos tratado de darle alegría al público me encantaría que hubieran muchos espectadores definitivamente siempre nos ha gustado de esa manera eso va potenciando muchísimo más el estado anímico de las jugadoras día a día y por encima de cualquier resultado tenemos que luchar todos juntos para que el fútbol femenino cada vez sea más importante no sólo en esta región sino en todas partes y parte de que cada vez hayan más aficionados no importa de qué nacionalidad sean en el estadio para mí siempre va a ser positivo